Música Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo Tengo sed, Juan 19, 28 Tengo sed, esta es la quinta palabra pronunciada por nuestro amado Jesús ¿Qué quería Jesús en realidad decir con esta expresión? Tengo sed, es natural pensar que debido a los suplicios de lo que había pasado Su cuerpo ya estaba deshidratado y por este motivo pide algo de beber Más, no podemos limitar la riqueza de esta palabra solo a su sentido biológico Pues Jesús es aquel quien Pedro llegó a decir Solo tú tienes palabras de vida eterna Juan 6, 68 Jesús es aquel sediento que pide algo de tomar Y es a la vez fuente de agua De la que todo aquel que bebe no vuelve a tener sed Es Jesús mismo quien hoy día se dirige a cada uno de nosotros Con esas mismas palabras Tengo sed Ante esta petición Jesús ¿Qué respuesta le estamos dando para calmar su sed? Esta aclamación tengo sed Constantemente Jesús la repite y la repite ¿Qué respuesta le estamos dando? ¿Qué estamos haciendo? Jesús tiene sed Jesús tiene sed de que no sea inútil la redención Sed de manifestarnos a su Padre, su Padre amado De que creamos en su amor, en la civilización del amor, en la civilización del perdón y la misericordia Que vivamos una profunda relación con Él Una amistad sincera Porque todo está aquí En la relación que tenemos con nuestro amado Dios Sed de hogares Donde los esposos se quieran de verdad Y sean verdaderos compañeros que se ayudan a vivir la santidad En esta indisoluble unión Sed de cristianos que junto a Él Seamos ejemplo a seguir Testimonio de fe Sed de hombres y mujeres Que no sean del montón Que estemos dispuestos a ir contra corriente Cristianos de oración y de coraje Que produzcan los frutos del amor En un mundo sediento de Dios De la presencia de Dios Hay hambre y sed de Dios Nosotros cristianos Necesitamos tener sed De una vida espiritual intensa Bien alimentado interiormente Enraizados en Dios La sed de Jesús Es real Es la sed de un torturado Que se levanta en el árbol de la cruz En representación de todo el género humano Sediento por amor a nosotros Jesús tiene sed Tiene sed Para que se cumplan las profecías Cito el salmo 22 15 Y mi lengua se pegó A mi paladar Y el salmo 69 21 Y en mi sed Me dieron a beber Vinagre Que amarga tortura Que desagradable Situación por la que está pasando Jesús en estos momentos No les parece conocido Este cuadro Este episodio tan triste Tan alarmante De las expresiones Tan Desalentadoras de Jesús Nuestro país vive momentos amargos Que muchas personas desean escapar De esta realidad Pero tantas personas Abusan del alcohol De las drogas ilegales Y de todos los medicamentos Recetados Están buscando medicina Que cure el alma Y la están buscando En lugares equivocados Por eso Tantas personas Hermanos y hermanas Buscan Buscan en la música Estruendosa Lo buscan Lo buscan en el baile En el vacilón La felicidad Que no encuentran En sus vidas diarias Buscan a Jesús En lugares equivocados Es más Hay personas Que buscan En la iglesia Un escape Para sus problemas Y es porque Están sedientos De un Dios Que le Sacie Su insaciable sed Y están En el camino Correcto Si Están en el camino Correcto Jesús tenía sed Y sigue teniendo sed Pero sed de amor Y de respuesta Contundente De nuestra fe cristiana Aferrada a él Es propio del amor humano La sed del amor No somos felices Mientras alguien No nos ame En profundidad Y es la muestra Del amor de Jesús A nosotros A Jesús Le sucede lo mismo Quiere nuestro amor Nuestro SID Definitivo No porque Él lo necesite Sino porque Nos quiere Regalar El gran don divino Participar Del mismo amor Del Dios Trino Entre nosotros Jesús Tiene sed De que recobremos Nuestra verdadera Libertad Y dignidad Porque Con palabras De San Irineo Cito La gloria De Dios Es que el hombre Viva Y sea feliz Esa felicidad Está en Cristo Al amor Gratuito De Cristo Respondemos Respondemos Con desprecio Preferimos Amar más El dinero El poder El placer La fama La comodidad Vivir De las apariencias Del apego Feroz De lo material Y a veces Teniendo Teniendo Como su Dios El tener Creyendo Que con esto Saciaremos Nuestra sed Profunda Y sin embargo Hermanos Y hermanas La sed Se hace Cada vez Mayor Cristo Se quejaba A Santa Margarita María De Alacoque Y le decía Constantemente Mira Este corazón Que tanto Ha amado A los hombres Y en respuesta Solo recibe Ultrajes Y desprecios Es verdad Hemos abandonado Las fuentes De la verdadera Vida Para ir A beber Aljibes Que no tienen Agua Y si tienen Es estancada Cristo Tiene sed De nuestra Conversión Sincera Real De testimonio Que dejen Huellas De amor Y de perdón Somos Nosotros Los que Tenemos sed De Dios Y del amor Verdadero Y es Cristo Quien nos Da De beber Solo Él Nos Sacia Ya lo dijo El concilio Ecuménico Vaticano Segundo Y constantemente Nos lo repitió El Papa San Juan Pablo Segundo Cito Solo En Jesucristo La persona Humana Encuentra Su plenitud Y su sentido Definitivo Quien a Dios Tiene Nada Le falta Solo Dios Basta El que Va Jesús Nunca Jamás Sentirá Sed Dame Señor Sed Del amor Más Puro Del agua Del Espíritu Y de Tu gracia Del Manantial Y la Fuente Que no Se agota Concédeme Señor Beber De la Roca De Tu Costado Y saber Señalar A todos Los hombres Mis hermanos Y hermanas Donde Está El agua Verdadera Que eres Tú Que bien Y con Que sinceridad Lo expresan Estas Palabras En forma De oración Señor Hoy en Tu aflicción Y sufrimiento Me uno Al grupo Que queremos Calmar La sed En medio De un Mundo Que grita ¿Por qué Me has Abandonado ¿Por qué Me mandas Esto Qué Pecado Cometí ¿Por qué No los Remedias Sé Que Tú Nos Acompañas Y nos Apoyas Señor Sé Que nos Comprende Por eso Señor Hoy En este Día No te Crito Sino Que te Doy Gracias Por todo Lo que Hiciste Por nosotros En la Cruz Y te Pido Perdón Amén Esc around T Día Día Día